Hola, soy Laura Celdrán y como sabéis en mi canal de YouTube siempre estoy publicando cada martes y cada jueves videotutoriales tanto de mecánica como de técnica de mountain bike. Hoy quiero hacer un videotutorial que me habéis preguntado muchísimo, que es si es necesario o no o la importancia de una pieza como esta, una tija telescópica. Este tipo de tijas, las bicicletas normalmente vienen montadas con un tipo de tijas que son rígidas y entonces no tienen ni accionador en el manillar ni accionador por ninguna parte para en base a un sistema conseguir subirla o bajarla. Decir que históricamente veníamos de un mundo del rally en el que nos importa muchísimo el peso de la bicicleta obviamente pero las carreras de rally se han vuelto muy técnicas y empieza a tener muchísima importancia el hecho de poder moverme libremente o un poco más libremente a lo largo del cuadro para poner la posición que toca, para aplicar los pesos donde toca y ahí es donde empieza a tener muchísima importancia una pieza como esta, la tija telescópica. No soy muy especialista en temas de pesos pero pongamos que una tija buena de carbono está por los 150 gramos yo diría que ya tiene que ser bastante buena, pues que sepáis que hay opciones de tijas telescópicas creo que es la marca Bike Joke que ya está sacando tija con accionador por unos 450 gramos y te dan un recorrido de unos 8 milímetros. Este recorrido ya se nota, ya me da bastante capacidad. Pues eso, como decía, hay marcas como la Bike Joke que ya me están dando un recorrido de unos 8 centímetros y en Copas del Mundo empezamos hace ya años, hace ya 5 o 6 años a ver riders que estaban montando 5 centímetros y a día de hoy yo creo que ya están montando un poquito más. ¿Por qué? Pues por la causa esta principal que decía al principio, ¿no? El hecho de poder bajar el sillín un poquito permite que pueda aplicar la posición exacta en cada momento en el momento técnico. Así que cambiamos de toma y os enseño un poco sobre la bicicleta a lo que me refiero. Pues bien, las carreras de rally se han vuelto cada vez más técnicas, las Copas del Mundo son auténticos circuitos de enduro, solo que abordados de una forma, pues con una bicicleta que quizá tiene menos geometría y menos suspensiones, entonces empieza a ser importante, ¿no? Pues no perder tiempo en las bajadas y por eso empieza a no ser tan preocupante el hecho de añadir unos gramos más de peso. Al subir el sillín estoy simulando que estoy en posición de pedaleo, ¿vale? Y que tengo como una tija rígida. Mirad qué pasa cuando yo, por ejemplo, me voy a enfrentar a una bajada técnica y lo que hago es un poco intentar bajar los talones, ¿vale? O intentar bajar los talones, el pie de atrás no se ve porque la cadera está más adelantada que él. Ya os pondré algún enlace, algún vídeo técnico sobre posiciones para que lo entendáis, que este no es el objetivo del vídeo de hoy. Pero como veis, en cuanto intento moverme, me voy enganchando con el sillín. Incluso puedo llegar a tener que abordar posturas que son aquí, ¿no? En las que si me caigo, qué peligroso porque me golpearía contra el sillín en el estómago. Y lo mismo si he de jugar, ¿no? Con ir hacia adelante para luego volver hacia atrás, para salir rápido en curva, tal. Todo esto hace que yo me vaya enganchando con el sillín. Entonces, igual que hay muchas cosas en el mundo del ciclismo que siempre digo, oye, yo no os voy a decir blanco o negro, bueno o malo. En el caso de la tija telescópica, yo creo que sí que estoy bastante convencida, convencidísima, que es una pieza que nos ayuda muchísimo a nivel técnico. Está claro que si solo tengo 8 centímetros de recorrido, el rango de movimiento que tengo sigue siendo limitado, pero desde luego es mucho más que si no lo tuviera. Que sepáis que a nivel técnico, y insisto, os recomiendo que veáis los vídeos de técnica que vamos subiendo, cuando empezamos a ser buenos riders, usamos determinados movimientos, no como el de flexo-extensión, y los usamos solamente en la parte alta porque somos buenos riders, y entonces buscamos la eficiencia de los movimientos. No digo que yo sea buenos riders, quiero decir que los buenos lo hacen así, ¿vale? Y lo explicamos así. Pero no deja de ser importante poder moverme ante cualquier situación en el sillín, y no será ni la primera ni la última vez que me han llegado comentarios, ¿no? Tanto de alumnas como gente que me escribe, o seguidores y demás, que me dicen esto, oye, es que me enganché con el sillín, y al final me caí. Bueno, ¿la caída fue por el sillín? Pues no lo sabemos, pero seguramente el sillín fue una de las cosas que hizo que te pusieras nervioso, que te pusieras tenso, que no permitieras que tu cuerpo se adaptara al terreno, y al final aquello acabó en caída. Así que, bueno, en este caso ya habéis visto que estoy un poquito más declinada, así que de verdad daros la solución, que es que, en mi opinión, la tija telescópica ayuda y mucho, independientemente de cuál sea tu nivel, solo pues con respecto al nivel buscarás más o menos recorrido, cuanto más recorrido, obviamente, más pesa la tija. Yo, en este caso, tengo una tija telescópica de enduro montada, pues porque no he tenido otra tija, entonces no me preocupa mucho por el peso, pero lo bueno que tiene es que me da muchísimo recorrido, ¿vale? Y, pues eso, espero leer en comentarios qué os parece, si la habéis probado, si tenéis ganas de probarla, sugerencias, si tenéis muchos más datos sobre pesos reales y demás. Agradezco muchísimo vuestro like, y no olvidéis suscribiros para poder recibir en tiempo real, pues todas las notificaciones de los nuevos vídeos que vayamos subiendo. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima.